Bueno va, vamos a darle un gameplay de GTA IV que me han dicho que está muy bien Joder, la hostia que me voy a pegar va a ser importante, eh, cuidado ¡Zasca! Los 500€ mejor invertidos de mi puta vida Joder, que pedo llevo Mierda Me han dicho que este columpio es peligroso Mierda Toma nuevo jacuzzi del partner Venganza Sal, puta Oh por favor ayúdenme No Y entonces le dije, tengo sida Mi puta gracia No Si No 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 Númenes Venga fail del bueno Vamos que llega Mierda Me quiero aplanar la cara como el de Trollface Si 3 2 1 Cojones fuera Decías Joder una cucaracha Joder un coche Joder mis vértebras Si te ha gustado no olvides darle a like Suscribirte Darle a favoritos Compartirlo en facebook En twitter En 20 He dicho 20 2 6 9 12 13 14